Hola amigos licenciados, yo soy vuestro presidente licenciado y hoy os traigo la mini última entrega de Pobre Millonario en el sentido de el desafío de cerebro delictivo. Bienvenidos, yo soy licenciado gamer y te invito amablemente a que te suscribas si no lo estás, porque este tipo de vídeos te pueden ayudar si eres pobre a ganar mucha pasta como la estoy ganando yo. Bueno, dicho esto, empezamos. Dentro, intro, por favor. Dentro, dentro, intro. Bueno, como podéis ver, se inició esta serie con el objetivo de hacer el desafío de cerebro delictivo. 26 misiones y el objetivo completarlas todas sin morir. Es decir, las misiones de los golpes, de los pisos, hay que hacerlas en un orden y con el mismo equipo sin morir y en dificultad difícil. Ese es el objetivo. Este desafío se divide en tres partes. Te dan un millón por completar todos los golpes por primera vez, que ya se ha completado, por eso ya tengo ese millón. Te dan otro millón por completar los golpes con el mismo equipo. Todas las preparatorias, todos los golpes, los cinco golpes con el mismo equipo. Te dan otro millón. Entonces ya son dos. Y los otros diez millones te los dan a consecuencia de las otras dos condiciones. Bueno, de una de las condiciones anteriores, porque la primera no cuenta. Bueno, sí, también cuenta. Y es que si tú completas las 26 misiones con el mismo equipo en difícil, en orden, es decir, todas las preparatorias, sin saltarte ninguna. Todas en orden y sin morir te dan una friolera cantidad de 12 millones de dólares en GTA. Más todo lo que ganes alrededor de los golpes, claro, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que este es nuestro objetivo y es donde hemos llegado, al final. Y ahora os voy a desglosar las partes más importantes del último golpe, el de Pacific Standard. Vamos a empezar por la primera misión. La primera misión es coger y hacer unas fotos a una matrícula. Ahí es imposible morir. Entonces es bastante sencillo. No obtengo imágenes de ello, pero no pasa nada. Luego, otra misión es la de rescatar a un hacker. Un hack... Hay que rescatarlo. Entonces, tenemos que ir a una isla, matar a un montón de polis, salir de la isla, rescatarlo y llevarlo a su sitio. Bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, pues hay que ir preparados bien. Por eso es importante llevar siempre el traje pesado que ya mostré en vídeos anteriores. Y además, tenéis en los directos completo todo el progreso sin saltarse nada. Algunas misiones no están, pero está todo el progreso ahí. La siguiente misión, además de rescatar a ese, es el de la señal. El de llevar el señuelo de la furgoneta. Hay que llevar dos furgonetas, ¿no? Y ir a una, dejarla en un lado y otros se tienen que ir, se tienen que atraer a todos los malos. Primero hay que matar a los malos, hay que dejar la furgoneta. Y otros se van, es decir, el equipo se divide. Y otros se van hacia distraer a esos enemigos. Hay que distraer a esos enemigos. Y una vez que ya están distraídos y tú entregas la furgoneta, hay que esperar a que tus amigos destruyan la furgoneta que han llevado. Una vez que eso se haya completado, la misión se dará por finalizar. Luego llega la misión más complicada de todas, la del convoy. La del convoy es una de las más complicadas y más difíciles. Pero siempre utilizando una estrategia es importante. Hay que hacer una barricada, sí. Pero hay que llevar el kuruma. Importante la importancia del kuruma en todas las misiones, pero sobre todo en esta. Y es que el kuruma puede salvarte la vida con el convoy. La estrategia es intentar destruir a todos los enemigos en el puente. Tanto helicóptero, todo lo que venga en el puente. Sin coger el camión. Te quedas el camión ahí y vosotros cogeis todo, como estáis viendo en pantalla. Una vez que destruyáis a todos los de Meriwerd. Ya tendréis vía libre para entregar ese camión y la misión será completada. Importante, no morir. Y la última, la última misión es la de las motos. Hay que coger las motos, hay que ir a un sitio y matar un montón de moteros y coger las motos. Pero claro, lo complicado está cuando coger las motos y tienes que volver al sitio donde tienes que entregar esas motos. Y es que vienen un montón de polis, vienen un montón de malos, de enemigos y entonces es complicado. Y el tráfico que si te chocas y tal. Bueno, pues la estrategia que hemos adoptado para hacer esta misión es ir de una en una. ¿Se tarda más? Sí, pero se asegura uno de que no muera. Entonces una parte del equipo se está con el Kuruma matando a todos los que nos encontremos. Y la otra parte del equipo pues intentará llevarse las motos hacia el lugar. Se tarda más, pero bueno. Y con eso se finaliza. Empezamos de golpe. Por haber completado todos los golpes con el mismo equipo. Y con todo este rollo que os he soltado y hemos superado las 5 misiones preparatorias. Os dejo amablemente que disfrutéis del golpe final. Es el golpe en el que se decidirá si yo consigo ese dinero. Es decir, esos a mí me van a dar, si lo consigo, 10 millones. Pero uno de mi equipo le dan los 12 millones. Los otros dos no lo dieron porque el golpe de fleca pues hay que hacerlo en dos grupos. Es decir, yo lo hice con King y los otros dos lo tienen que hacer por separado. El golpe antes de iniciar el resto de golpes que se fusionarán con el de la fuga de la prisión. No sé si me habéis entendido. Es decir, yo con King. Es decir, yo con otro jugador. Y los otros dos que van a formar parte de tu equipo lo tienen que hacer antes de empezar todos los golpes. Una vez que todo eso lo hayáis hecho y completéis todos los golpes pues os darán una friolera cantidad de 12 millones de dólares. ¿Estáis preparados para ver el final? Pues vamos a ver este gran final. A ver, todo el mundo aquí, ¿quién es aquí? Prepárense. Esto es un atraco. Yo no sé con qué cojones tengo el silenciado puesto. ¿Dónde está mi casco? No sé, pues solo tenemos... Oh, no tenemos casco aquí, ¿eh? ¿Qué feo? Vamos a ver, señores. A ver, señores. Estamos asco atacando... Estamos asco atacando tu banco, ¿eh? Aquí que parte se viene. Nadie saldrá herido. Uh, me le maté yo a ella. Última misión. Bebe, para esto, para el... ¿Tendéis, güey? A ver, la puerta. Hay que salir del banco, ¿eh? Sí, pero vamos a reflejar un poco esto, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Equipo, iba a... Uy, espera, ¿qué cojones pone a un policía? Por aquí, por aquí. La talantera está bastante despejada. Eh, cae en la moto y seguridad Nos estaban esperando Cuidado ¿Dónde? ¿Dónde está el coche? Sigue, no, licenciado Mira, aquí hay un coche justo Eh, espérame Pero me quieres esperar Cuidado, policía ¿Qué es mejor? Vale Ay, mal No hay tanta policía ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, bueno Claro que te lo he colocado Dos minutos Pero que nos quedan dos minutos No hay tanta policía No hay tanta policía Ahí es lo que estás aiming Corre Corre No podemos parar Lucharemos Ah, no No tenemos policía Vamos Corre ¡Corre! ¿Está bien? ¡Corre! Cuidado, que vienen más ¡Que vienen más! ¡Por Ternaria! ¡Sí! 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 ¡Victoria! A ver, grabarlo, grabarlo ¡King! ¡Sí, sí! ¡King, dale, dale! A ver qué pasa 15% ¡Imposible! No se me ha avisado ¡Anda, mira! ¡Bien! ¡Dios! 10 millones me han dado a mí, chaval A mí me han dado 10 porque yo ya lo voy a completar los otros dos ¡Quítate el traje, hombre! ¡Este traje es pesado! ¡Es que ya soy millonario, chavales! ¡Ah, sí! ¡Os ha molado el final, eh! ¡Os ha molado el final, eh! ¡Ya está, chavales! ¡Pues ya está! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido, hemos conseguido ¡Esos 12 millones! ¡Yo he conseguido 10! ¡Porque los otros 2 millones ya me los habían dado! ¡En el progreso de todo este desafío! ¡Así que ya está! ¡Ha sido todo! ¡Ha sido todo lo de toda esta serie! ¡Espero que lo hayáis disfrutado! ¡Que consigáis este reto! ¡Porque es muy importante! ¡Ya que a niveles tan bajos! ¡Este dinero es una inyección! ¡Básicamente yo tenía 4 millones! ¡Y he pasado a una friolera cantidad! ¡De casi 15 millones! ¡Aunque ha habido unos gastos! ¡Que lo explicaré más adelante! ¡Ahora tengo casi 14 millones! ¡Dicho esto! ¡Un saludo a Caladrius! ¡Un saludo a Kinn! ¡A estos 3! ¡Y Alex! ¡A estos 3! ¡Si no llegas el por ellos! ¡Este desafío no se consigue! ¡Y al resto de saludos! ¡Un saludo a Juanito! ¡Y a todos! ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡De Pobre a Millonario! ¡Que esta vez ya será algo más sencillito! ¡Un saludo! ¡Hasta la próxima!